Y seguimos informando, usuarios de la Metrovía pueden obtener la tarjeta Huayaca a través de los puntos de registro físico ubicados en estaciones o paradas del sistema de transporte. También en línea donde al usuario se le solicitará documentación adicional y esto le permitirá seguir pagando 30 centavos de pasaje. El próximo 21 de octubre entra en vigor el uso de la tarjeta Huayaca, el nuevo sistema de cobro de la Metrovía y para que los usuarios puedan beneficiarse del subsidio de 15 centavos deben obtener la tarjeta. Para conseguirla el usuario tiene dos alternativas, inscribirse en uno de los 80 puntos habilitados por el Cabildo, incluidas más de 42 paradas y estaciones de la Metrovía, donde encontrarán a brigadistas que los guiarán en el proceso o también pueden hacer el trámite en línea. Para la segunda opción, el usuario deberá ingresar a la página web www.laguayaca.gye.com y completar los datos de registro. Una vez culminado este paso, se debe iniciar sesión con el número de cédula y contraseña. Posteriormente hay que llenar la solicitud de inscripción y subir la documentación solicitada al sistema. Hay que tener en cuenta que los requisitos varían dependiendo del tipo de usuario. En el caso de afiliados con ingresos iguales o menores a 650 dólares, incluye documentos como cédula de identidad, mecanizado del IES y planilla de servicios básicos. Los requisitos para personas desempleadas o trabajadores autónomos son la cédula de identidad, el certificado de no afiliación, así como la planilla de servicios básicos. En tanto que los estudiantes deben presentar su cédula de identidad, la matrícula universitaria en el caso de una universidad pública, así como el certificado de beca del 100% en el caso de universidades privadas. La tarjeta Huayaca permite a los usuarios seguir pagando 30 centavos de pasaje y beneficiarse de otros servicios sociales que ofrece el municipio. Quienes tengan la tarjeta Huayaca podrán acceder al subsidio de 15 centavos, hasta dos pasajes diarios por persona.